dedicado al tema el Espíritu Santo y la esposa, el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios, al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. Pueden visitar nuestro sitio en internet www.vaticannews.va barra es. Muchas gracias a todos por su compañía. Gracias también a las emisoras que nos han sintonizado y retransmitido esta señal. Desde la Ciudad del Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur, Jesucristo.